Venga chicos, todo el mundo para adentro, que si, estáis de enhorabuena porque tenemos una misa entre semana, correcto, amigo. Básicamente han ocurrido tantas cosas que si lo comento el domingo se me hace tapón. Te lo digo de verdad, eh. Chicos, activense, guapetones, despegamos. Venga, pequeña explicación porque os conozco como si se hubiese parido. El pater es padre de muchos doretes. Pater, ¿por qué llevas la camiseta de la Almería si tú eres guipucci? Pater, viva la reala. Gora es reala. Sí chicos, soy de la real sociedad, no soy ni del Betis ni de la Almería. Lo que pasa es que un día me compré la camiseta del Betis simplemente porque me gusta y os volvisteis tólogo. Os alterasteis muchísimo y ahora con la de la Almería os vais a alterar otra vez. Básicamente este ha sido un regalo de una hijita. Me vio con la camiseta del Betis, ella es de la Almería y dijo, pues te la regalo. Pues me la regaló, pues yo qué sé, pues aquí está. No hay más historia. Soy de la real sociedad, soy guipucci, pero me da exactamente igual ponerme otra camiseta porque si es bonita yo me la pongo, no pasa nada. ¿Entendido cocina? Comenzamos. Tenemos dos bloques. Primer bloque a comentar, Yados Vintners, conocido como Amadeo en el DNI. Sí, has escuchado bien, él se llama Amadeo. Pater, ¿pero quién cojones se llama Amadeo? Pues Yados Vintners se llama Amadeo, es un nombre... Es curioso. No nos vamos a meter con su nombre. Tampoco tienen la culpa, eh. El nombre lo carga el diablo o lo carga sus padres, eh. Primero bloque sobre Amadeos porque la leyenda continúa, la profecía continúa, o sea, lo de los vídeos virales, que va a explotar esto, eh. Ha salido en televisión y le ha contestado Auron Play, que es un auténtico megalodón de las redes sociales. Tiburón, no, megalodón, es que es el padre de todos. Oye, Yados, un saludito, de verdad, gracias por el vídeo. Segundo bloque, un hackeo masivo a la comunidad Vintners, ¿vale? En concreto a los culturetas. Jopis, Estepa, King Angel y Fit Williams han sido hackeados. Cuidado, eh. Por lo cual tenemos muchísimas cositas para comentar. A ver, comenzamos con Amadeos Vintners. Vileurista. Recientemente Yados Vintners está en boca de todos. Se le hizo viral un vídeo que era, pues bueno, básicamente él gritando a un buen chaval que había pagado un curso, había pagado un campamento, le pedía que gritasen soy un fucking bestia para que se lo terminase creyendo, ¿no? Esto es como lo de la profecía autocumplida, ¿no? Te tienes que ir a la cama con unos pensamientos positivos, pensando en abundancia, riqueza, ¿no? Y al final, pues, el universo conspira. Pues algo parecido, si tú te miras al espejo y te gritas fucking bestia, sales a la calle y no te comes una mierda. Pero bueno, oye, lo has intentado. Primero se le hizo viral ese vídeo, el del fucking bestia. Que salió el otro chaval, el que decía, esto es mentao. Esto es mentao. Yo me estoy muriendo por dentro, pero no voy a caer. Yo me estoy muriendo por dentro, pero no voy a caer. A mí me encanta como mete ese mentao. Esto es mentao. ¿Os acordáis de... Lisa necesita un aparato? Seguro dental. Lisa necesita un aparato. Seguro dental. Seguro dental. Lisa necesita un aparato. Seguro dental. Se le hizo viral ese vídeo y luego se le hizo viral el vídeo ese donde él iba a una cafetería, pues, a tomar. Normalmente es un café porque se llama cafetería. Pero por lo visto, ya dos y los cafés, cuidado. Entró en algún tipo de establecimiento donde te dan de comer y de beber a poder ser cosas de sus fitness. Y básicamente se encontró con pazudos mileuristas. Entonces, gordo mal, pero si es gordo y pobre, pues, doblemente mal. Bien, pues esta semana se ha liado la de Dios. Porque a AuronPlay, pues, en un directo le pasaron el vídeo ese de los mileuristas y reaccionó. Y, bueno, pues, al final AuronPlay tiene mucha visibilidad, tiene mucha fuerza en redes. Y, claro, esto no iba a acabar en buen puerto. Luego también le invitaron a un programa de televisión donde la chica que le hace las preguntas... Bueno, hay un poco de conflicto, pero eso para el final. Empezamos con lo de Auron. Estaba contando que no sé si fue a un hotel o algo, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasó. Pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, panza, panza. Mileurista, mileurista, mileurista. Es como, fuck. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Básicamente lo que está diciendo es que estaba en un lugar donde estaba lleno de gente con panza, gente que tenía mucha panza y gente que cobraba mil euros. Y que él ahí no iba a poder durar mucho, que estaba muy incómodo. Yo no sé si esta gente, de verdad, es comedia. Es la pregunta que me hago. ¿Es real? Auron incluso se plantea si esto es real, ¿no? Si no es un espejismo, ¿no? Pero este, ¿quién cojones es? ¿De qué cuento le han sacado? La leyenda de Amadeus. Este hombre, cuidado, eh. Que va inyectado. Este va inyectadísimo. Y nunca mejor dicho. Guiño, guiño. Yo ya lo comenté en una misa que está más agresivo que nunca. Y que lleva un tiempo en el que no hay piloto en la cabina y quiere ser muy disruptivo. ¿Motivo? Pues hacerse viral. Y es que lo ha conseguido. Podrás criticar las formas, pero no puedes cuestionar los resultados. Él quería ser viral y el que ha salido en la televisión. Es los hábitos de las personas gordas y las detestas. La cosa es que Amadeus Fitness, que no es tonto, tiene muchas cosas malas. Correcto, amigo. Pero tonto no es una de ellas. Vio que reaccionó a Auronplay y le metió respuesta sibilina. Pater, ¿por qué sibilina? Porque no le responde a nadie, pero Auronplay sí. Motivo muy sencillo. Engancharse a este rebufo. Engancharse a esta ola que, te repito, Auronplay es el padre de YouTube. Básicamente le hizo una respuesta donde le invitaba a pasar 24 horas con él. Que cogiese un avión, Auronplay, que es difícil sacarle de casa. Cuidado. Que cogiese un avión y se plantase allí en Miami, en San Francisco, donde cojones viva Amadeus. Y que pasase 24 horas con él para que comprobasen sus carnes lo que es pasar 24 horas con Yados Fitness. Y después que pase 24 horas con un panzudo mileurista. Y que compare. Es gracioso el punto en el que le dice, te coges un avión, si eso te lo pago yo, ¿no? Aquí el ricachón de Amadeus y le está hablando a Auronplay que se ha pasado la vida 50.000 billones de veces. Que tiene dinero como para comprarse, pues, una isla. Yo tengo que pagar el vuelo, ¿te lo pago? No, si el vuelo me lo puedo pagar yo, cabrón. Lo bueno de que Auron le responda a Yados Fitness es que no se le puede alegar que él es un pobre. Quiero decir, cuando nosotros contestamos a Yados, pues, Yados hace la típica de, bueno, sí, pero ¿de qué color es tu Lamborghini, no? Entonces es como que intenta desmontar todos tus argumentos por tu pobreza. Mileurista. Pero con Auron no puede hacer esto porque Auron es millonario levantándose a las 3 de la tarde, que no a las 5, Amadeus, que tú tienes que madrugar, Auron no. Se levanta, se prepara un café, prende el stream, se tira dos horas, cierra el stream y es millonario, Amadeus. Entonces, claro, Auron puede decir lo que le salga de los huevos porque, como muchos le puedan decir sobre su panza, pero no sobre su éxito. Oye, Yados, un saludito, de verdad, gracias por el vídeo. Le mete así, eh, le mete así y me hace mucha gracia porque es como simpático, pero a la vez tiene una condescendencia un poco rara, ¿no? Le mete así, es un poco casi como ofensivo, eh, le mete así. Hola, saluditos. Me recuerda un poco como cuando le dices a alguien, fua, eso es súper ofensivo, eh. Y ya si le haces así, de circula, circula, fua, eso es motivo de pelea. Él tiene como un curso, no sé cuánto vale, pero tú le pagas y él te enseña a ser una fucking bestia. Supongo que será un grupo de Telegram donde dice, eh, fucking bestia, buenos días, venga, a trabajar, hijo de puta. Auron explica un poco con su ironía y sarcasmo que, si sabes, leer entre líneas es una respuesta bastante dura, pero básicamente con sus formas, pues explica un poco cómo son los cursos de Yados. Habla de que, si, bueno, es el típico curso que te mete en un grupo de Telegram donde salen típicas frases motivacionales y al final hay que hablar aquí de una cosa. Este tipo de cursos, este tipo de grupos de Telegram, otra cosa no, pero comparten un denominador común. Que todos los chavales que entran son unos pobres diablos que les encanta muchísimo la motivación rápida, las típicas mierdas que te dan dopamina rápida, pero luego lo que es trabajo, sacrificio, tener expectativas relativamente realistas y ser constantes, eso, eso para otro día. Son los típicos motivados que se creen que han descubierto la pólvora y que van a meter unas, yo que sé, 100 euros en una criptomoneda o una adcoin y que se van a hacer ricos. Son pobres diablos y luego está Yados, que es el líder, ¿no?, para llenar las sacas. Porque además es muy gracioso porque a este tipo de chavales, que muchas veces son fanáticos, aunque tú no les des ninguna herramienta efectiva para cambiar su vida, el propio hecho de estar junto a Yados, ¿no?, en un grupo, con su teléfono, lo que sea, cualquier tipo de chorrada que le digas, simplemente porque es Yados y es una persona que te admiran, pues ya eso es como una motivación que te cagas. Como cuando las bestias del mañana hicieron una entrevista con Yados que salieron de la entrevista, bueno, 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 una motivación que te cagas. Herramientas para cambiar tu vida, de cuestionable valor. Motivación a corto plazo porque has estado con un millonario y tú quieres ser como él, pues esos, es que estos van inyectados en motivación. Por eso no llegan a ningún lado, porque tienen la cabeza llena de pájaros y están siempre con la dopamina aquí a corto plazo. Este tío te llama a las 5, ¡eh, tú! ¡Fucking panzudo de mierda, pobre! ¡Levántate de la puta cama y ponte a trabajar, joder! Te insulta, claro, y te convierte en una bestia humana. Esta parte es la polla porque a uno en señala lo dice, ¡vea, levántate, levántate! Y escucha cómo suena el motor de un Lamborghini. No creo que te insulte, pero... ¡Venga, levántate! ¿Qué quieres? ¡Ser un gordo toda tu vida! ¡Mira, mira, escucha esto! ¡Rum, rum! Y seguro que le da el Lamborghini. ¿Escuchas ese sonido? ¡Es el sonido del éxito! Sí, eso que ha hecho supuestamente es el motor de un Lamborghini. ¡Rum, rum! Como respuesta, Auron básicamente le dijo que muchas gracias, pero que para otro día sí es o no, lo de ya te llamaré. Básicamente le responde que no necesita pasar 24 horas con un panzudo, porque para panzudo ya está él. Y qué bueno que Auron es conocido por que es muy difícil sacarle de casa, que a lo mejor tienes que incendiar la casa para que salga. Bien, chicos, pasemos ahora al momento en el que ya dos vines aparecen televisión. Han invitado a un programa de televisión y la tía... Es que claro, fíjate cómo está el nivel de la televisión, que yo en este momento, en lo que ha ocurrido, voy a apoyar a Madeos. Fíjate que ya dos a día de hoy es un meme, pero fíjate la televisión, la que tiene que liar, es que la televisión lleva siendo un meme durante muchos años. Porque te vuelvo a repetir, estoy bastante de acuerdo con ya dos, ¿eh? Desarrollamos. Es los hábitos de las personas gordas y las detestas. De una persona gorda porque tiene malos hábitos. Acá hay un punto que me gustaría destacar. No es lo mismo detestar a un gordo por ser gordo como tal, por ser gordo per se, que detestar los hábitos que te suelen llevar a esa situación. No es lo mismo detestar unos hábitos que detestar a una persona, ¿vale? No es lo mismo. Una persona gorda porque tiene malos hábitos. Hay casos que están diagnosticados por un médico y no son gordos por elección. La tía saca el comodín que este me encanta, que es un comodín que ha hecho mucho daño desarrollo. Típico comodín de sí, bueno, pero es que hay gordos que, joder, que no tienen la culpa, que son gordos, pues bueno, de manera diagnosticada, ¿no? En plan, gordos clínicos. Esto es cierto, sí, en un porcentaje ínfimo. Pero no os imaginéis qué porcentaje. Esto es extremadamente extraño. Que habrá personas que por patologías tengan jodidamente difícil estar en un peso saludable. Pues obviamente las habrá, pero son muy pocas. Y por culpa de este discursito, que es muy progre, vamos a decirlo, por culpa de este discursito, muchas personas se han escudado en ello precisamente sin tener ningún tipo de problema, ningún tipo de patología. A lo mejor un metabolismo más lento, que eso no es ningún tipo de patología. Hay personas más inteligentes, personas más tontas, personas con más predisposición a engordar y personas con más predisposición a adelgazar. Pero eso no es comodín enfermedad. Pues entonces todas esas personas con metabolismo lento se han aferrado precisamente al discursito ese de no, 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 yo soy gordo, yo qué sé, de manera clínica. Por eso ese discursito ha hecho más daño que bien. Porque realmente ha protegido, pues sí, a un porcentaje de personas ínfimo, pero ha escudado los malos hábitos de millones de personas. La mayoría de personas que son gordas, son gordas por sus hábitos, punto. Luego hay un porcentaje ínfimo de personas que a nivel patológico pueden alegar que son gordos porque tienen algún tipo de problema de salud, porcentaje muy pequeño, sí, ese es el otro extremo. Pero entre personas que son gordas por sus hábitos sin ningún tipo de problema y personas que son gordas porque tienen algún tipo de problema, hay un espectro muy amplio de otros. De otros que quizás son personas que, como te he señalado antes, que tienen un metabolismo más lento o a lo mejor en su organismo hay más adipocitos, células adiposas, que son como almacenes de grasa. Entonces, cuantos más almacenes de grasa tenga, pues es más fácil tener sobrepeso porque a nada que te saltes un poco la dieta, tengas un pequeño excedente, tu cuerpo es más eficaz almacenando energía en forma de grasa. Pero eso no significa que tengan ninguna patología, significa que son personas que tienen más predisposición a ganar peso, como hay otras personas que tienen más predisposición a ser menos inteligentes. Son así. El que tenga ese metabolismo lento, más células adiposas, simplemente tendrá que esforzarse más para estar en un peso saludable. Pero no es que sea incapaz de estarlo, no puede alegar eso, pero lo hacen. Y se dejan llevar a la deriva precisamente por esta excusa. Tú no has visto a nadie, una persona que a lo mejor no le llega mucho, no la has visto decir que es tonto clínicamente y por eso, pues, no se sacan las titulaciones. Porque las titulaciones son igual de difíciles para todo tipo de cocientes intelectuales, ¿no? Pero esas personas que son más cortas, más cortas de la media, que están por debajo, tú no ves que digan, oye, que yo soy más tonto, a mí igual es menos más fácil. Tú no ves que digan, yo soy más tonto, ¿no? Y por eso no tengo titulaciones. Bueno, igual hay alguno que sí lo hace, pero normalmente no. Se tienen que esforzar más, tienen que estudiar más para sacar las mismas titulaciones con una capacidad inferior a nivel intelectual. Capacidad inferior, no persona inferior. Cuidado. Pues al igual el que es más tonto o menos listo, perdón, tendrá que estudiar más para sacar la misma titulación, el que tiene predisposición para engordar tendrá que esforzarse más para estar en un peso saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Se han entendido? Eso está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Dabuti. Los médicos son unos hipócritas y no lidian con ejemplos. Son la cara de la salud, no están en forma, tienen vicios, ven el alcohol, salen de fiesta y se drogan, hacen problemas con las drogas y alcohol. Luego, Yado señala la hipocresía de los médicos, que si bien es cierto lo que dice, bueno, esto ya podríamos entrar en un debate en el que, bueno, a ver, todo lo típico de un médico también puede alegar y decir, yo no soy un ejemplo en sí mismo, soy una persona que ejerce una profesión y me tienes que valorar por mis conocimientos y las directrices que te doy, ¿no? No utilizarme como un referente. Aquí, Yado, sí entiendo lo que dice, pero esto es un poco peleagudo. Lo que está claro es que la tía, con un montón de condescendencia, termina despidiéndole y como atacándole por el tema de los cochazos, cosas que no tienen nada que ver. Bueno, Madeo, te dejamos con tus cochazos, con tu riqueza. La tía tiene que contestar a sus argumentos. Si no tienes una respuesta, pues te callas, pero esa condescendencia para despedirle, no sé, tú puedes tener tus diferencias con Yados, pero él te expone sobre la mesa unos argumentos, tienes que rebatir eso, no tienes que tirar condescendencia. Entonces, la tía para mí, fatal. Te lo he dicho, zorrete, para que apoye a Yados en esta, mira la que tiene que liar la tía, ¿eh? Venga, chicos, pasamos al bloque número 2. Buah, chavales, creo que me están robando el canal de YouTube en directo porque acabo de actualizar un momento y ahora me pone Tesla, mirad. Mirad eso, me han cambiado todo, ese es mi canal. Estepa, Jopis, King Ángel y Fit Williams han sido hackeados. Estepa, Jopis y King han recuperado sus respectivos canales. Fit Williams, no. Madre mía, estaba hablando hace nada, hace un minuto con Kim por videollamada, con Pablo, con Willy, bueno, por suerte, Kim, Pablo y yo ya lo tenemos solucionado. Willy, pues está en ello, se tuvo que poner en contacto con YouTube y madre mía, tío. Hijos de puta. En el momento de la grabación, si tú pones en el buscador Fit Willy, no Fit William, que eso es aquí patente de la parroquia, si pones Video Willy, pues te salen vídeos, pero no te sale su canal. Esto es muy raro porque normalmente los hackers lo que hacen es te roban el canal, le cambian el nombre y el banner y ocultan tus vídeos, no los borran, los ocultan, como para que el daño sea menor y digamos que luego se hacen un directo donde venden algo, normalmente venden cosas. Pero ocultan tus vídeos, no los borran, en el caso de Fit Williams ha desaparecido todo su canal. Buenas a todos gente, bueno, hoy no hemos amanecido nada bien, ¿vale? Ayer me despertó Ainara, yo ya estaba durmiendo a las doce y media de la noche para avisarme porque le estabais avisando de que me habían hackeado el canal de YouTube, ¿vale? Que le pasó lo mismo a Pablo, a Yopis, a Estepa, a Kim, cambiando la foto de perfil a Tesla, Tesla Inc, algo así, y ahora no aparece en mi canal. Lo intenté remediar, cambié, puse la autodentificación en dos pasos, cambié la contraseña rápido, pero ahora directamente es que no me sale el canal, no aparece. Yo creo, sin saberlo, con la experiencia que tengo en YouTube, que YouTube es una comunidad que no se calma demasiado, yo creo que estos hackers cuando empezaron a subir vídeos o directos hicieron algo grave que incumplía las normas de comunidad de YouTube. Y YouTube no se casa con nadie, si se incumplen las normas, eso desaparece, entonces se ha encargado el canal. Ahora Fit Williams tendrá que hablar con YouTube y tendrá que explicarles que quien incumplió las normas fueron los hackers, que a él le habían hackeado pero que él es inocente, tendrá que demostrar eso. Es complicado porque cuando tienes un canal pequeño, YouTube pasa bastante de ti, en general YouTube pasa bastante de los creadores de contenido. En estos casos tienes que tener una partner potente como YouPlanet, por ejemplo, te pasa algo de esto, tú estás con YouPlanet, y los de YouPlanet te lo solucionan rapidísimo. En el caso de no tener partner y de ser un canal pequeño, Fit Williams, mucha suerte, pero es complicado. Y bueno chicos, hasta aquí esta misa entre semana, espero que os haya gustado muchísimo, tengan cuidado con los hackers, tengan cuidado con Amadeus Fitness, y antes de irse chicos, espero que estéis refrescándose aquí en la piscina, espero que estéis bien fresquitos. Antes de irse, que es importante que te pegue aquí una insolación, un golpe de calor, antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.